Hace pocos días se llevó a cabo una cuadrangular en el Estadio Municipal de Pérez Celedón que permitió a la Fundación de Cuidados Paliativos Pediáticos de Pérez Celedón recibir un poco más de un millón de colones. Estos recursos permiten a la organización seguir adelante y brindar apoyo a los niños y jóvenes que lo requieren. Fue todo un éxito en realidad la cuadrangular, fueron más escuelas, llevaron alcancías de parte de las escuelas, fueron los equipos de siempre y hubo un equipo también, un partido, perdón, de niños, dos partidos de niños que fueron de escuelas y estuvo muy lindo y gracias a Dios todo estuvo a favor de nosotros hasta el tiempo, fue maravilla. La gente lo disfruta mucho y aparte de eso se hubieron ventas de comidas y hubo actividad realmente muy bonita, muy agradable. ¿Cuánto lograron recaudar? Recaudamos 1.114.000 colones y eso ha sido un éxito para nosotros, a pesar de todo el trabajo que se hace, dinero que nos ayuda para seguir adelante y para contribuir con nuestros pacientes y sus familias. También recibieron por parte de una cooperativa unos 14 millones de colones. Copia Alianza está, inclusive está haciéndolo ahorita por año, están haciendo los excedentes de amor, por aquello de que si usted es asociado a Copia Alianza y te preguntan, ¿quieres dejar una donación de sus excedentes? Que sepa que sí es cierto que es para nosotros. ¿Cuánto les entregaron del año pasado? Del año pasado creo que anda, ahorita los números van y vienen, creo que fueron 14 millones. Por ahí, no sé si te estoy fallando, pero por ahí anda el resultado. En el centro diurno, ubicado en San Isidro de El General, se llevan a cabo una serie de proyectos de mantenimiento. También brindan apoyo a las familias que lo requieren. Por ejemplo, este principio de año lo pintamos para darle mantenimiento, para que esté fresco, bonito, agradable. Son 5 millones de pintura para pintar este lugar. Solamente eso, ¿verdad? Para poner algo pequeño en cuenta. Y más todo lo que se necesita, lo que es alimentación, de lo que es la ayuda a los padres, de lo que es los diarios, de muchas, muchas cosas que se le dan a los pacientes y a sus familias en esos procesos que no son tan fáciles. Inclusive, si un paciente fallece y no tienen ningún recurso, se le compra la ropita o se le compra la cajita, se les da ese apoyo también cuando no tienen de dónde tener un recurso para suplir esos gastos. En la fundación atienden a más de 200 pacientes en este momento.